¿Se han fijado que hay personas que entran a un lugar o se suben a un escenario e iluminan todo? Nos hipnotizan y nos conectan para seguir escuchándolos sin siquiera haber dicho ni una sola palabra. Y es que desde que damos el primer paso hacia nuestra audiencia o hacia una cámara, estamos comunicando. Para bien o para mal, nuestros gestos, nuestra postura, nuestra mirada nos delata y puede hacernos una persona creíble y segura y confiable a también todo lo contrario. Por eso hoy veremos cuatro claves de expresión no verbal que nos van a ayudar a comunicarnos mejor. Bienvenidos a Luz, Cámara, Atrévete. Técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestra segunda sesión aquí en la Corporación Cultural de la Reina, en nuestro taller donde estamos incorporando técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual. Para quienes me están viendo por primera vez, soy Carolina Martínez, entrenadora de oratoria certificada por la Escuela Chilena de Oratoria y de profesión soy periodista comunicadora social con más ya de 20 añitos de oficio en el ámbito de las comunicaciones. Y el tema que quiero compartir hoy con ustedes que vamos a profundizar para mí es básico, es la herramienta clave para lograr nuestra gran meta y nuestro gran desafío de comunicar con emoción a través de las plataformas virtuales. que esa cámara, que ese foco, que esa pantalla no sean impedimentos para no conectar con el corazón de los otros. Humanicemos la comunicación, esa es la gran meta. ¿Y por qué es tan importante el lenguaje no verbal en esto? Se preguntarán ustedes, bueno, quiero ir más allá de darle significado a los gestos o a los movimientos que son muy importantes, que los vamos a tocar, los vamos a revisar, pero quiero ir más al marco de todo el tema que es la autenticidad de nuestros mensajes, lo que conlleva la credibilidad de nosotros como personas y también de lo que estamos transmitiendo. Cuando se genera un choque, una incongruencia entre lo que nosotros estamos comunicando de manera verbal con nuestros gestos, con nuestras formas, con nuestra postura, algo no concuerda. Si nuestras palabras dicen A y nuestro cuerpo dice B, hay un cortocircuito. Nuestro interlocutor se va a dar cuenta y va a decir, algo aquí me parece que no está bien. La verdad es que no le creo. Ahí está el gran problema de no ser naturales y auténticos. Cuando se contradicen nuestras expresiones con lo que nosotros estamos diciendo, con nuestros mensajes, con nuestro discurso, se genera la poca credibilidad. Por eso hoy día vamos a revisar cuatro claves de comunicación no verbal que nos van a ayudar a transmitir con emoción a través de una cámara y de manera efectiva. Para introducirnos en lo que es el lenguaje no verbal, la expresión corporal en nuestros mensajes, tenemos que remontarnos a lo más antiguo del ser humano, porque era la forma más primitiva de comunicación, la primera, esa que está ahí en la corteza cerebral más arraigada en términos de comunicación. Antes de que pudiéramos emitir sonidos, palabras para comunicarnos, lo hacíamos a través de gestos, de movimientos. Por eso que asociamos aún ciertos movimientos y ciertos gestos como un ataque u otros como cerrarnos profundamente para bloquear la comunicación. Porque antiguamente, por ejemplo, si alguien venía con una tremenda piedra, la traía en la mano y era para atacarnos o con una lanza. De ahí la importancia de mostrar nuestras palmas de las manos. Todos estos movimientos los tenemos tan arraigados que los seguimos asociando con ciertas actitudes. Por eso quiero contarles ahora, antes de que profundicemos en las cuatro claves de comunicación no verbal, en algo que para mí es muy, pero muy importante. Porque si yo tuviera que ponerle un título, un nombre a la relevancia del lenguaje no verbal en la comunicación sería mirada, sonrisa, te abrazo. ¿Por qué la mirada, la sonrisa y te abrazo son para mí la varita mágica en lo que es la comunicación no verbal y la puerta de entrada para comunicarnos con efectividad también a través de nuestras palabras? Aquí les cuento el secreto de esta varita mágica. La mirada esencial. Cuando yo entro a un lugar, hago un paneo, un escáner de todo el espacio y conecto a través de mis ojos con quienes están en ese lugar. Es el interruptor de nuestra comunicación. Mis ojitos, mi mirada, actúan de interruptores. Cuando yo levanto la vista y encuentro a los otros, les estoy diciendo, oh, soy visible, estoy aquí, me estoy comunicando. Por el contrario, cuando entramos a un lugar y ocultamos la mirada, la bajamos, nos bloqueamos, hacemos como que no estamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos invisibilizando. Estamos diciendo, no quiero conectar contigo, no me quiero acercar a ti. Es como cuando vamos en un ascensor, por ejemplo, o en un metro y no queremos conectar con el resto de las personas. ¿Qué es lo que hacemos? Bajamos la mirada, nos desconectamos, no encendemos este interruptor. Los niños chicos, cuando dicen, no estoy, aquí estoy, se tapan los ojos y se hacen invisibles. Eso es lo que hacemos con nuestro contacto visual. Primera varita mágica. Encender el interruptor de la comunicación, nuestros ojos. Vamos a profundizar un poquito más, pero quiero darles este marco de lo que para mí es los tres ejes esenciales dentro de la comunicación. Mirada, sonrisa, te abrazo. Vamos con la sonrisa. Es la llave para comunicarnos. Si yo le sonrío, le sumo a mi mirada una sonrisa, ¿qué es lo que voy a estar dando? Una actitud positiva frente al público, a la audiencia o las personas con que me estoy comunicando o a través de una cámara. No estoy mirando de forma despectiva o crítica. Estoy sonriendo y tiene que ser una sonrisa genuina, verdadera. No una mueca. Eso se capta absolutamente. Cuando uno se ríe, se activan todos los músculos. Incluso uno se ríe con los ojos. Estas comisuras de los ojos se ríen también. Una sonrisa falsa o una mueca sería algo más armado. Cuando nos reímos, nos reímos con todos. Esta sonrisa genuina, lo más probable también, es que tenga un efecto espejo. ¿Cuál es el efecto espejo? Es que si yo le sonrío a alguien y lo miro, lo más probable es que reciba una sonrisa de vuelta. Y con eso, imagínense, ya tendríamos el 50% de la comunicación y del contacto logrado. Y aún no hemos dicho ni una palabra. Ojo con eso. Entonces, mirada, encendemos con el interruptor. Sonrisa, la llave, abrimos la comunicación. Y por último, el abrazo. Y con esto, con decir el abrazo, no estoy diciendo ni significando que me voy a ir a lanzar a todo el mundo y los voy a abrazar, que créanme que lo haría. Que ahora lamentablemente no podemos por la pandemia, pero créanme que lo haría. No, pero me estoy refiriendo a la postura. Con el abrazo me estoy refiriendo a estar abiertos, con el torso al descubierto. No protegiéndome, no diciéndole a los otros, no estoy confiada aquí, no estoy segura porque ustedes me pueden atacar. Eso, desde la antigüedad, era conocido como proteger nuestros órganos vitales que no estaban protegidos por los huesos y por ende, estaban ahí, listos para ser atacados con una lanza, con una espada, con la piedra, con lo que fuera. Y yo, uno, se protegía. Cuando yo entro al lugar, recuerden que esto viene de la corteza primitiva, de nuestros recuerdos, de lo que asociamos con los movimientos del lenguaje no verbal. Si yo entro a un lugar y me estoy abrazando a mí misma, me estoy protegiendo a mí misma, le estoy diciendo a los otros, no estoy segura de estar aquí, no confío en ustedes, porque ustedes me pueden atacar. Y así como yo no confío en ustedes, ustedes tampoco confíen en mí. Eso es lo que estamos diciendo al cerrar nuestros brazos y proteger nuestros órganos vitales. Por eso el abrazo, cuando yo lo menciono, para mí significa apertura, brazos a los lados, torso descubierto, decirle al resto, aquí estoy, accesible, quiero comunicarme con ustedes. Y ahora vamos con las cuatro claves de comunicación no verbal para enfrentarnos de mejor manera a cámara. Y vamos con la clave número uno, el contacto visual. Qué importante, ya lo mencionamos hace unos minutos, es nuestro suite de encendido y de apagado en la comunicación. Es lo que dice, iniciamos nuestra conversación. Cuando miramos al resto, le damos una mirada, la recibimos de vuelta. Estamos iniciando y conectando emocionalmente con los otros o con el otro. De ahí la importancia de intentar mantener siempre el contacto visual con quienes nos están observando. Nos hace personas transparentes, accesibles y también seguras, que les da la confianza a los otros. Importante también, cuando lo estemos haciendo a través de un video o a través de una videoconferencia, por ejemplo, en un computador o un teléfono, una tablet o una cámara de video, mantener la vista en el foco, en el puntito central. Eso nos hace tener un contacto visual individual con quienes nos están escuchando y observando. También es muy importante que nuestros mensajes no sean aprendidos de memoria. Cuando utilizamos la memoria, estamos muy pero muy concentrados aquí, en nuestros recuerdos, en nuestra cabeza. Y olvidamos que lo importante es quienes están ahí, detrás de esa pantalla. Y no estamos conectados con la emoción, sino que estamos conectados con la racionalidad. De ahí la importancia de que nuestros mensajes, si bien sean estudiados, aprendidos y recortados una y otra vez, en el minuto de transmitirlos, los hagamos de acá, con emoción. Y vamos con la clave número 2, la expresión facial. Todas nuestras emociones se reflejan aquí, en nuestro rostro, en nuestra carita. Todos estos musculitos están diciéndole a los otros lo que nosotros estamos sintiendo. Nuestras emociones, rabia, tristeza, ira, temor. Nuestros mensajes que vayan reforzados por la emocionalidad, hace que conectemos realmente con el otro. Que nos sientan cercanos, seguros, presentes. Tres características primordiales para un carisma natural expresarlo. Ese magnetismo que atrae a los demás. De ahí la relevancia, que nuestras expresiones faciales sean acordes al mensaje que estamos entregando. Por ejemplo, si estoy contando hoy, transmitiendo un discurso absolutamente triste, mi rostro no va a reflejar alegría. Sería incongruente. Y por el contrario, si mi mensaje es muy pero muy alegre y debiera contagiar al resto, porque es una muy buena noticia, mi rostro no va a estar triste ni desganado. Va a ser contradictorio. No voy a lograr la credibilidad ni la confianza del resto. ¿Cómo lo podemos hacer para que nuestros mensajes reflejen de verdad nuestras emociones? Que son muy pero muy importantes. Antes, si recuerdan, en el mundo corporativo sobre todo, expresar lo que estábamos sintiendo y las emociones que teníamos, era considerado poco profesional. Hoy en día, yo considero que es todo pero todo lo contrario. Lo que nos hace creer en nuestros líderes o referentes es que son humanos. La humanización de la comunicación nos los hace cercanos. Sabemos que se emocionan. Sabemos que nos transmiten con lo que están sintiendo y con lo que están pensando. Y que ambas situaciones concuerdan, son coherentes. ¿Cómo lo podemos hacer para que nuestros mensajes transmitan realmente emoción? Estemos dos segundos, tres si es necesario, en silencio, antes de transmitir nuestro mensaje. Y evoquemos las imágenes y las emociones que nos hacen sentir lo que vamos a decir. No estemos tanto en nuestra cabeza, ni en nuestra razón, sino que en nuestra emoción. Y de ahí es lo que va que majaderamente, yo les he dicho muchísimas veces, es que tratemos de no aprendernos de memoria lo que vamos a decir. Porque eso hace que estemos más acá y no acá. Cuando yo salen mis palabras de lo que estoy sintiendo van a corte con mis músculos, con mis emociones. No necesito pensarlo, fluye. Es una actitud natural, auténtica, que refleja lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo. De ahí también que es importante que en nuestros discursos tratemos de no incorporar tantos números, cifras, estadísticas, que si bien son muy relevantes y muchas veces las tenemos que incorporar, maticémoslas con datos que sean emocionales, que conecten. De ahí que contar nuestras historias es tan lindo para el resto y las recuerdan. Porque tienen emoción, tienen sentimientos. Y eso no lo necesitamos aprender de ningún lado porque está acá. Cuando recordamos una historia que nos sucedió, cuando recordamos una anécdota, la contamos con toda la pasión y con toda la energía. Esa energía, esa pasión, transmitámosla en nuestros mensajes que tengamos que dar frente a cámara o en un discurso. ¿Y cómo hacerlo? Evoquemos en nuestra mente los pensamientos y emociones que nos hacen sentir lo que estamos verdaderamente intentando decir. Esta fue la clave número dos, expresión facial. Si estamos con tristeza, pongamos cara de pena. Si estamos con alegría, una gran sonrisa. Si estamos con cara de asco, pongamos cara de asco también. Recordemos, expresión facial con nuestros mensajes. Y vamos con nuestra clave número tres, la gesticulación. Lo que hablan nuestras manitos solas y apoyan nuestros mensajes. Qué importante es mostrar las palmas de nuestra mano, el antebrazo, para decirle a los otros que estamos en son de paz, que no venimos a atacarlos, que no les vamos a tirar una piedra, que no tenemos una lanza o un cuchillo o algo que les pueda hacer daño. Ni ningún, ah, bajo la manga tampoco. Estamos limpios para comunicarnos. Ahí la relevancia de mostrar nuestras manos cuando nos comunicamos. Y no tenerla en los bolsillos como símbolo de desgano, por ejemplo. También podemos apoyarnos con diferentes gestos, como la pinza en la cual enfatizamos nuestros mensajes. O indicamos a una audiencia con la palma de la mano hacia arriba. Tratar de no ocupar el dedo que es demasiado, el dedo índice, ahí indicar a la persona que es demasiado duro. Es como una acusación. Tratemos de abrir la palma de nuestras manos. Abrir nuestras manos para transmitir nuestros mensajes. Pero más allá de eso, podemos agrupar la gesticulación en cuatro grandes grupos que nos van a ayudar a internalizarla de mejor manera y concientizar todos estos mensajes y gestos que vamos transmitiendo. El primer gran grupo es que sea una metáfora. Por ejemplo, estoy diciendo de corazón, de aquí. Lo más profundo, cuando yo indico con mis manos de acá, te estoy diciendo que estoy diciendo un mensaje verdadero, real, que proviene de mi ser más íntimo. O también cuando te digo, piensa acá con la cabeza. Te estoy diciendo, utiliza, razona, utiliza el cerebro para comunicar. Es una metáfora. El segundo gran grupo es que sea la gesticulación ilustrativa. Y lo dije con mis dedos, dos. Aquí nos referimos con ilustrativa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Apoyo el mensaje con mis deditos que están enumerando algo. También puedo apoyar mi mensaje con decir primero, segundo, tercero. O inicio, contenido, final. Ilustro con mis gestos, con mis manos, lo que te estoy transmitiendo. Tercer gran grupo de la gesticulación. También, simbolismo. Utilizar símbolos universales que indiquen y que transmitan más allá de la cultura, más allá de nuestro idioma. Por ejemplo, juntar mis manos a nivel de oración, de ruego, de por favor, de humildad, de saludo. O también decir, ok, está todo bien. Dedo para arriba, señal así. O también lo contrario, dedo para abajo, algo no anda bien. Todos estos símbolos universales que utilizamos y transmitimos nos sirven para apoyar nuestros mensajes. Y el cuarto gran grupo de nuestra gesticulación, la señalización. Es decir, para allá, para acá, a la derecha, a la izquierda. Indicar hacia dónde nos estamos refiriendo o dirigiendo. Estos cuatro grandes grupos dentro de la gesticulación nos pueden ayudar a reforzar nuestros mensajes orales a través de nuestros gestos y de nuestras manos. Otro punto muy importante de la gesticulación, antes que pasemos a la cuarta gran clave que tenemos en la expresión no verbal, es tampoco exagerar con nuestras manos y con nuestros aleteos. También eso distrae a nuestro interlocutor. Utilicémoslas en la justa medida en que realmente sean un aporte y un apoyo a nuestro mensaje oral. Tampoco utilizarlas a nivel de nuestro rostro. Interviene nuestra comunicación y nuestra expresión facial. Utilicémoslas siempre en el plano que está entre nuestro torso, dentro de nuestro cuello y nuestra cintura. Dentro de ese nivel no va a interrumpir en cámara, por ejemplo, en una videoconferencia, nuestro rostro. Ni tampoco va a distraer tanto este aleteo. Ocupémoslas como apoyo y que sean un verdadero aporte. Eso era un puntito antes de que nos fuéramos a nuestra cuarta gran clave de expresión no verbal para comunicar nuestros mensajes con la meta que tenemos, con emoción. Y es la postura. Qué importante es. ¿Te acuerdan que yo les decía al principio el abrazo? Que es que me muestro dispuesta a comunicarme, me muestro atenta y perceptiva a todo el resto, a toda mi audiencia, con una postura erguida, segura, torso al descubierto, brazos al lado, hombros atrás. Hay múltiples razones por las cuales nos beneficia tener una postura erguida. Una de ellas es que facilita la respiración y por ende va a llegar mayor oxigenación aquí a nuestra cabecita y vamos a poder transmitir mejor nuestras ideas tanto a nivel vocal como también a nivel sensorial porque estamos más oxigenados, estamos más clever, podemos transmitir de mejor forma, erguidos, seguros. A la vez también al tener nuestro torso descubierto, remontémonos a lo que era la cultura primitiva. Si no teníamos nuestro torso descubierto, si nos estábamos protegiendo, era, por ejemplo, con brazos cruzados, era porque no estamos seguros frente al otro. Protegíamos nuestros órganos vitales, los cuales no estaban cubiertos de hueso y si les llegaba una lanza, si les llegaba una piedra, cualquier amenaza, íbamos a fallecer, a morir, a desvanecer. Entonces nos protegíamos y cuando yo me muestro cerrada, con una postura no abierta, frente a una audiencia, frente a una cámara, ¿qué les estoy diciendo? Que no estoy segura, que no me siento confiada y por ende tampoco pueden confiar en mí. Entonces ese gran punto de cercanía, ese gran punto de confianza que queremos obtener del otro, lo vamos a bloquear. Importante, nuestro torso abierto, mostrar ciertas partes, nuestras manos, nuestras palmas, comunicarnos con todo nuestro cuerpo. También ocupar el espacio, qué importante. Se han dado cuenta que cuando queremos hacernos invisibles o nos sentimos muy inseguros, ¿cómo se refleja nuestro cuerpo? Está ahí, agachado, hombros apretados, estamos absolutamente escondidos del otro, no somos visibles y no queremos por ende comunicarnos. Por el contrario, cuando estamos con nuestro torso abierto, erguidos, ocupando el espacio necesario que debemos ocupar, tampoco exagerar, porque tampoco es una dominación, es ocupar nuestro espacio necesario, nuestro metro cuadrado útil en el cual nosotros podemos transmitir confianza. Es ser naturales, sentarnos, ojalá con las piernas no cruzadas, porque nos estamos mostrando más cerrados frente al otro. Mantener una postura cercana, abierta, con nuestro espacio vital, utilizándolo al máximo y también con nuestras posturas de poder, que se sabe, que está absolutamente comprobado, que teniéndola unos 5 segundos mostrando una postura de mujer maravilla o de superhéroe, nos vamos a sentir más seguros, vamos a liberar las hormonas necesarias para tener esta confianza en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos hacer? Imaginemos, por ejemplo, un hilo mágico que nos conecta y nos sube desde arriba y nos mantiene con fortaleza y nos relaja nuestros hombros. Tengamos presente que la postura es vital dentro de nuestra expresión no verbal en lo que estamos comunicando, en nuestro mensaje. ¿Les gustaron los contenidos que revisamos hoy día? Yo de verdad espero que sí, porque son relevantes, son una varita mágica, una clave importantísima para cumplir con nuestra meta que es comunicar con emoción. La expresión no verbal, estas cuatro claves que revisamos son unas herramientas fantásticas para apoyar nuestros mensajes y realmente cumplir con la meta de humanizar la comunicación y de transmitir en esa cámara, en esa pantalla con emoción. Antes de despedirnos, porque no les voy a decir chao aún, ¿ustedes creen que se van a ir sin tarea? Ahora les voy a dar el tremendo desafío que tienen para esta semana y los invito a hacerlo porque de verdad es un ejercicio precioso para conectar con la emoción de quienes nos escuchan. Pongan atención, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar un celular o una tablet o una cámara y grabarse a ustedes mismos, así, con el celular. Se van a grabar un video cortito, 60 segundos, un minuto, nada más. Me van a contar una historia, un cuento o una anécdota, lo que ustedes quieran. Pero antes van a identificar la emoción que quieren que yo sienta cuando ve esa historia, por ejemplo, yo voy a decir yo quiero generar en ustedes la emoción de la alegría, quiero alegrarlos. Entonces yo voy a contar mi historia pensando siempre en que esa es la emoción que quiero transmitir, ¿ok? Y así también, por ejemplo, si me quieren transmitir una historia que me dé tristeza o que me haga reflexionar o que me empodere ustedes escogen la emoción que quieren que yo sienta cuando vea la historia o la anécdota que me van a contar. Y no me la pongan al principio, pónganmelo al final. Cuenten la historia y después me dicen Carolina, yo lo que quise transmitir fue alegría, ¿ok? Hagan este desafío, es precioso. Porque recuerden que si bien vamos a verlo después como conquistar una audiencia algo muy pero muy importante para conectar con la emoción en nuestros mensajes es saber y tener claro qué es lo que queremos que sientan nuestros auditores o nuestros interlocutores con nuestro mensaje. Antes de preparar un discurso, yo digo, ¿qué emoción quiero causar en ellos? ¿Los quiero empoderar? ¿Los quiero hacer reflexionar? ¿Los quiero dejar que quieran más, que quieran saber más, incentivar? Graben sus videos de 60 segundos a un minuto con la historia, el cuento o la anécdota que me quieren contar pensando en la emoción que me quieren transmitir. Envíenlos. Ahí sí, eso que está apareciendo de nuevo en pantalla. Mi correo electrónico. Y si tienen dudas o consultas o comentarios a mi Instagram o a mi correo electrónico, feliz de resolverlas. Y ya, los dejo para que hagan su tarea. Les cuento que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en las plataformas virtuales de la Corporación Cultural de la Reina. Besitos inmensos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Y recuerden que con luz, cámara, atrévete, técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual, vamos a conseguir todas nuestras metas. Besos. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!